No me quise escuchar Cuando tuve el presentimiento Que contigo iba a salirme todo mal Nunca supe que era mala Hasta que me tuve que enterar Y ahora me la voy a cobrar Ya nada será igual Hétate la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Hétate la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Y ahora es tu mejor amiga Que me tira el D.M. Y ahora con ella que yo me estoy gastando los de cien Me corta un carajo tu bella bebé Esto es pa' que veas quien es quieta Y yo te he ido el cojo pero no lo va a lograr Ahora te lo viste tú solita te matas Mira a todos los barrios amanecemos en el jazz Son tus homijitas las que me rolan los bates Y dile a los bojeses que se ve contento Que te estás muriendo del remordimiento Que yo soy la movie y no es tan solo un cuento Que recuerde que en la noche soy quien te atormento Ya deja de llamar Yo no te pienso contestar No tienes nada que explicar Hétate la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Hétate la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Vamos a la Rufo Nessie Saca los metales Era lo real Sube Y ya deja de llamar Que no te pienso contestar No tienes nada que explicar Hétate la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Me hiciste sentir como una porquería Hétate la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Pa' que sufra y sepa lo que se siente Y ya te juro que yo te quería Y ya te juro que yo te quería Y ya te juro que yo te quería Paola Mamá Alza fresh Ocho 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 ¡Suscríbete!